¡Ya! Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que vimos Uno, dos, tres Vete, vete, lo moví Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mecánico Sí, pero el que está dando la vuelta Eso se llama la silla voladora Silla voladora, ¿no? Esos tiempos cuando venían los... ¡Ay, basura! ¡Estúpido! ¡Si me golpeas con eso! ¡Ahora! ¡Debes aguantar! Se ha caído Se ha caído ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Tú! ¡Va bien! ¡Echo, no! ¡Fu 어제 c'ecavano un otro! ¡Porque, lì, ahí en, ahí en, ahí en un alto! GoPro para video ¿A qué hora tomamos? A las 2 y 15 te dije, ¿no? 2 y 50 ya está, que recién va a ser a las 3 y 15 una hora ¿ frightened думada? hay una avioneta ahí en este medio donde solo se puedeertar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Eso estás grabando? No sé Sí, porque he escuchado antes que dijiste GoPro graba video GoPro para video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!